Atención, aviso importante. El relato que van a escuchar a continuación no es apto para todos los públicos. Aunque es una creación literaria que nace de la fe y que pretende edificar, contiene descripciones de actos crueles y palabras gruesas que pueden herir la sensibilidad de la audiencia. Este relato está inspirado en el sufrimiento, a menudo silenciado, de los sacerdotes falsamente acusados de abusos. Es un drama real, particularmente agudo desde que se descubrió al público la vergüenza de los abusos a menores. Todos los detalles de la trama, los personajes y sus circunstancias son creación del autor. Relatos de martirio Capítulo III Pedro Pedro nunca fue un chaval de su época. Estaba de moda ser parlanchín y sandunguero, pero él era de esos que salen timidines. Pedro había sido reservado desde pequeño. Con unos mofletines bien simpáticos, era de esos críos que ni fu ni fa, ni todo lo contrario. No es que no hayan dado nunca un problema. Que si así fuera, por lo menos destacarían en algo. Nada. Pues al pobre se le ocurrió meterse a cura. A él le dio por lo de la espiritualidad, como a otros les da por lidiar toros. Pero es que a este pobre ya lo estaba avisando Dios desde el principio. Él le había pedido a Dios el don del martirio. ¡Acabáramos! En su secreta humildad, el pobre, hay que reconocerlo, era bastante flipado. Y su primera misa la ofreció para pedir el don del martirio. Pasó las primeras semanas de ministerio confesando sin parar, gozándola con esas cosas tampías que tiene el ser un sacerdote joven, recién ordenado, con el mundo entero por delante, sin tener ni la más remota idea de lo que te espera. Como salían los zoquetes de los gudaris vascos, engañados desde pequeños con el cuento criminal de una patria socialista. Como salían dispuestos a romper vidas por ideas contundentes, por ideas claras, pero escasas y ralas, por aquella patria hija de los sentimientos que apastan a la razón. Como salían por la frontera hacia Francia, la cómplice Francia que ofrecía santuario a los asesinos. Como salían creyéndose héroes, sin saber el horror de vida al que se estaban condenando. Así pasó él, de luna de miel, las mieles de las primeras lunas, como alter Christus. Pero en medio de aquellas lunas doradas y de aquellas mieles tan sabrosas, se apareció como un mensajero de desgracias, un sacerdote que aguardó hora y media de cola para darle ánimos. No necesito confesarme. Ya me confesé hace poco. Solo he venido para contarte que soy sacerdote, que me han acusado falsamente de abusos a menores y que tengo prohibido celebrar, que ya sabes lo mucho que eso duele. Que reces por mí para que me absuelvan pronto y que mucho ánimo y adelante. Que te veía aquí, tan joven, confesando, dando un testimonio tan hermoso, y me emocioné. El pobre se habría acordado, al ver al joven y flamante Pedro, lleno de inocencia de esa que se fabrica en los seminarios, cuando los más vírgenes de los vírgenes se juntan con los más imberbes de los imberbes, de esa inocencia de jabón de heno de pravia y de colonia nenuco, de esa inocencia de toalla limpia en el cajón del armario del baño del pueblo. Y su alma, podrida de tanto comer bocatas de zurraspa, se había enternecido. O quizá el subconsciente atormentado de su alma en pena, estaba obligando al yo consciente a que se asomara hasta el joven pardillo a decirle, huye, huye insensato, aún estás a tiempo, te acabas de ordenar, al fin y al cabo son tan solo unos días. Si te sales ahora te dan la secularización en dos patadas, huye insensato, huye ahora que puedes, huye. Todo se ha dicho, había una especie de alegría en el rostro de aquel cura falsamente acusado, que más parecía la del que le han quitado un gran peso de encima, que la del apóstol que se alegra de sufrir por Cristo. O quizás simplemente se alegraba de ver a Pedro, quién sabe. No había pasado un año desde su ordenación cuando aquella necia lo asaltó en la capilla. Era necia, necia, necia. Se encaprichó del curita en cuanto lo vio entrar por la puerta de la parroquia. Ella, la American princess de toda la vida, a la que nunca papi le dijo que no, pero que luego puso un pie en la vida y se la comieron con patatas fritas. Y la nenita de papasito, todo lo que logró estudiar fue un gradito en teología y ahora trabajaba de directora de Religious Education en una parroquia estadounidense, que en esas parroquias hay dinero para todo. Él era el hombre más puro que ella había conocido. Nunca había conocido un sacerdote que celebrase la misa con tanta sencillez, pero que a la vez se extasiase así ante la santísima hostia. Aquel cura, no sé si creía, pero entender vaya si entendía. Este cura entendía que si existe Dios y que si Dios está aquí, en la hostia, entonces el Señor que hizo el cielo, la tierra, las galaxias, cada molécula, la luz, tu vida, la historia, el que sostiene el universo en la punta de su dedo, está aquí, está aquí. Este cura entiende que si lo que creemos es verdad, entonces todo cambia. Entonces hay cielo y hay infierno. Entonces existe otra dimensión en la que darse es ganar, en la que se juega a perder. Entonces tienen sentido el celibato y el martirio. Ella nunca había conocido a uno tan puro como aquel. Nunca tuvo más clara la contradicción de su mente con su corazón, con su cuerpo de mujer, que se derramaba allá por donde Pedro pasaba. Ella luchó un poquito contra aquella atracción salvaje, contra aquel instinto básico, un poco, sin exagerar, sólo lo justo por el que dirán. Pero enseguida le dio rienda suelta a sus deseos. En lo escondido de su cuarto, más de una noche, soñó despierta que Pedro la hacía suya, que se adueñaba de su cuerpo, que la tocaba, la abrazaba y mil cosas más que no contaré por respeto y por pudor. Y entonces ella no aguantó más y se fue derechita por su presa, atrapada en el cajón del confesionario. ¡Ay, padre! ¡Es que estoy enamorada de un sacerdote! Pedro era tan inocente que ni se la olió. Bueno, hija, no pasa nada. Enamorarse es algo muy normal. No te preocupes, hija. Es algo que nos pasa a todos. Al fin y al cabo, estamos hechos para amar. Mira, mírame a mí. Aquí donde me tienes, feo y cura, y me enamoro cada dos por tres. Soy un desastre. No pasa nada. Tómate una distancia de unos meses. Sepárate un poco de ese sacerdote y ya verás cómo se te pasa. Ojos que no ven, corazón que no siente. Y entonces ella, como una acróbata en la pista central, mientras todo el público del circo está en silencio, conteniendo la respiración, se lanzó sin miedo a nada al vacío de declararte a un sacerdote de Jesucristo, en plena confesión sacramental y con triple tirabuzón. Hay que ser muy mala persona o tener muy pero que muy poco en la cabeza para hacerle esto a un sacerdote. Es que, no me entiendes. Ese sacerdote eres tú. Y va y se calla. Tira la piedra y esconde la mano. No, deja la bomba ahí tirada para que la desactiven los TEDAX. Tremenda situación. Como cuando los hermanos le introdujeron una prostituta a Santo Tomás de Aquino en el cuarto para que no se hiciera dominico y el pobre la sacó empuñando un palo. Nunca volvió a mirar a una mujer a la cara. Como cuando una enamorada saltó la tapia del convento y se le metió desnuda en la celda a San Juan de la Cruz que la recombino amablemente hasta que se convirtió. Pedro, más de San Juan de la Cruz que de Santo Tomás, en un acto sobrenatural lleno de una fuerza de esas que te hacen sospechar que Dios existe, la rechazó pero con gesto amable, como de hermano mayor. Y le dijo, que lo mismo que le acababa de decir le dice ahora que donde dije Diego digo Diego y donde dije dije digo dije que se separe un poquito que se tomara una distancia de unos meses y ya verás cómo se te pasa. Ella se quedó de piedra. La estaba rechazando. ¡A ella! Empezando por su papi, a ella nunca la habían rechazado. ¡Intolerable! Y se lo tomó muy a mal y se puso a buscar quien la comprendiera a ella, la pobre víctima de abusos sexuales. ¿Sexuales? Sí, sí, sexuales, sexuales, como te lo cuento. Y dirás tú, mi sufrido oyente, que de qué abusos sexuales estamos hablando. Y yo, relator del hecho, te responderé que lo mismo me pregunto yo. Según ella, el pobre padre Pedro había intentado besarla en la sacristía, a lo que ella, casta no, lo siguiente, se había esforzado por resistirse. Le habían puesto una mano en la raja de la falda y el padre Pedro había mirado insistentemente hacia su escote. Todo era mentira, o casi, pero ¿qué más daba? En aquel momento sólo contaban sus sentimientos heridos. Esa era la única verdad que contaba para ella. Le habían hecho daño y alguien tenía que pagar. ¿Qué más daba si era la vida entera de un inocente? Como tantos antes que ella, se aprovechó de la revolución de turno. Y ya sabes lo que pasa con las revoluciones. Prefieren que sufran mil inocentes antes de que se escape un culpable. Y da igual que tú y yo pensemos que es justo al revés, que es mejor que se escapen mil culpables antes de que sufra un inocente. Da igual. La revolución pide sangre, sobre todo la de sus hijos. Y Pedro iba a ser la víctima, le gustase o no. Y hasta que no dio a parar con el que creyera sus infundios, la muchacha no dejó de confesarse. ¿De confesarse de qué? Me preguntarás, querido oyente. Pero si de lo que hay que confesarse, dirás con razón, es de los pecados propios, no de los ajenos. Ni de ser víctima, que ser víctima no es pecado. Y al final, imaginémonos las vueltas que la acusadora le daría a la historia, encontró a un cura de esos que no saben leer entre líneas. Un cura de esos corporativos que en vez de sentimientos sólo tienen institución. Un cura, en definitiva, al que le faltaba un verano. Un cura que le dijo muy serio que tenía que denunciar. Y ella escribió dos cartas al obispo en las que se quejaba de los abusos sexuales. Unas cartas atroces en las que explicaba que eran abusos porque ella no había estado de acuerdo y que eran sexuales porque todo lo que sucede entre un varón y una mujer es de naturaleza sexual. ¿Cómo te lo cuento? Al día siguiente llamaron a Pedro del Obispado y le ordenaron que dejase inmediatamente de decir misa en público citándole para una reunión urgentísima a ser posible en menos de treinta minutos. A renglón seguido mientras Pedro venía se llamó al ecónomo diocesano y se le dio la orden de retirar a Pedro de los empleados a sueldo de la nómina diocesana. Desde entonces Pedro que había soñado con vivir de la providencia como San Francisco se encontró viviendo de la providencia como William Wallace huyendo del público y rapiñando aquí y allá para sobrevivir. Las largas noches sin dormir eran un suplicio de concatenaciones de pensamientos concatenados. Se preguntaba si era posible que la iglesia luchase contra un don de Dios. Se preguntaba si eso quería decir que Dios había abandonado a su iglesia. Se preguntaba si acaso existiría Dios. Se preguntaba si estaría loco, si en realidad habría pasado lo que la chica decía en sus cartas. la noche oscura del alma, el convento de Toledo de San Juan de la Cruz, el silencio de Cristo de la madre Teresa de Calcuta, los escrúpulos de Santa Teresita, la agonía de Cristo en el Calvario, la cueva de Manresa de San Ignacio de Loyola, el horror, el horror. Se debatía entre mandarlos a todos al cuerno y volver a su trabajo civil sin más ni más o permanecer fiel a Cristo crucificado. A ese, sólo a ese se había consagrado, no a otro, al Cristo que muere torturado y ejecutado pese a ser inocente, al Cristo que se sintió abandonado por su propio Padre Eterno. ¿Pero acaso no era esto lo que había pedido? Pero, es que es la Iglesia la que me quiere echar, es de locos, mi obispo, ¿cómo va a querer mi obispo que me salga de cura? ¡Es absurdo! Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pero, si no he hecho nada malo, es por dinero, pensaba entre lágrimas, es por imagen, es por miedo, es porque mi obispo es un cobarde, es porque la Iglesia está en la crisis más profunda de su historia, es porque estamos viviendo el desmoronamiento de un gigante con dos mil años de historia, o a lo mejor es el alumbramiento de una mariposa en el capullo que se rompe. Lo que está claro es que a los que mandan la tarea les viene muy pero que muy grande, y también es verdad que la institución es tan descomunal que no hay superhombre al que no le venga grande. Y el pobre Pedro, acurrucándose con el frío que da quedarse solo en esta vida, siente cómo le van dando la espalda uno a uno los judas que otrora le profesaban amistad. Y el pobre Pedro no sabe si podrá volver a predicar, a decir misa en público, a confesar. El pobre Pedro siente que es un daño colateral de una guerra que ni le va ni le viene. Y el pobre Pedro llora porque la vida no es justa. Y el pobre Pedro tiene un frío tremendo en su corazón. Un frío tan malo que ya no lo cura más que un milagro. Porque aunque ahora viniera la muy malnacida y se arrojase a los pies del obispo, aunque no lo soltase hasta que le jure por su madre que perdona a Pedro y que lo va a restituir inmediatamente, aunque ella confesase entre lágrimas que es la culpable de todo y que no tiene palabras para pedir perdón, aunque ella se fuera a pasar el resto de sus días haciendo penitencia en un convento por ser tan criminal y perversa, aunque pasara todo esto y cien cosas más, Pedro sabrá que su madre, la iglesia, lo abandonó cuando él, que lo dejó todo por ella, más lo necesitaba. Pedro ya no va a poder sacarse del corazón, de ese corazón que ahora tiene venas de hielo, la espina de que su mismísima madre, a la que él va a cuidar todos los días de su vida, esa madre por la que él ha renunciado al amor de una mujer, esa madre no sólo no lo ha defendido, esa madre fue la primera en acusarlo y en desentenderse públicamente de él. Su obispo no sólo no lo defendió de unas acusaciones tan sonrojantemente falsas, lo mandó a un centro diabólico donde unos mercenarios con títulos en psicología se encargan de solucionarle a los obispos la papeleta. Con voces melifluas le aseguran al acusado que están aquí para ayudarle y al final invariablemente siempre encuentran algo aunque sea un clavo ardiendo porque en nuestra mente siempre hay algo raro porque todos tenemos una ventana al norte y estos alguaciles de Satán sin pelos en la impresora no tuvieron empacho en certificar que Pedro como cualquier otro pobre acusado no es apto para el ministerio. Entonces el obispo ya se ha cubierto las espaldas no puede darle un cargo pastoral porque no es apto y si hay algo de verdad en las acusaciones las diócesis ya no tendrán que pagar daños y perjuicios porque él lo echó en cuanto tuvo noticias del hecho y tú me dirás querido oyente con toda razón que de qué hecho tuvo noticia que no hubo más que humo y yo te diré que efectivamente tienes toda la razón pero también te diré que si empiezas a acumular informes sobre humo durante meses al final la pila de papel te hace parecer culpable aunque no haya más que humo y también te diré que vi al demonio muerto de risa más vivo que nunca el patilla que tanto había disfrutado llamando como hepatatas al cura de Ars y sacándolo a tirones de la cama reinando en aquel centro de tortura psicológica mientras el propio San Juan María Vianney veía su cielo interrumpido por el dolor de que se emplease su nombre para machacar a curas inocentes vi a tantos sacerdotes triturados y vi que la sangre de estos inocentes clamaba al cielo como en la matanza de Pilatos y Pedro celebraba misa otra vez en aquel altar diminuto y privado solo más solo que la una como Carlos de Foucault esperando el martirio en Tamanraset casi sin fe casi sin esperanza con un hálito de caridad que es lo último que se pierde en la negrura más negra este mártir de nuestros días actualizaba el sacrificio del Gólgota la entrega del cuerpo pero lo que es más difícil la entrega del alma la entrega de la voluntad a Dios a Dios a la suma de todas las perfecciones que se pueden concebir y de todas las que no adentrándose en la espesura del amor más hermoso iba el mártir a su calvario de la juventud Gracias por ver el video